El Festival de Monterrey es uno de los más antiguos del circuito que tenemos dentro de los festivales, está cumpliendo esta novena edición. Ya tengo varios años viniendo a disfrutar de las películas y la verdad es que siempre me llevo muy buenas experiencias. Este aporte cultural a Nuevo León es importantísimo. ¿Para qué Ternium hace esto? ¿Qué gana Ternium haciendo este festival? Lo hacemos un poco por nuestro sentido de pertenecer a la comunidad. Esta cultura del desafío, de la creatividad, de la pasión que creo que nos une a todos los latinoamericanos, creo que es importante compartirla, creo que es importante enseñarla. Otra cosa que hacemos dentro de la cultura es el rescate de este acervo fotográfico de fundidora. Entonces estamos rescatando junto con Conarte 43.000 fotos antiguas de fundidora. Lo que siempre tratamos de representar con la selección es el panorama más amplio que podamos de lo que fue el cine latinoamericano reciente, o sea del último año. Si estamos a punto de cumplir 10 años, eso creemos que habla de un compromiso muy grande de Ternium, pero también de una respuesta extraordinaria de la comunidad. Es un esfuerzo muy interesante por parte de Ternium, la verdad. Si no fuera por este tipo de festivales, o sea, mucha gente no conoce estas películas. La verdad es que es algo de aplaudirse, porque yo creo que no hay otras plataformas, al menos así de cine latinoamericano, que se promueva como Ternium lo está haciendo. A mí no me había tocado hasta ahorita. Porque la cultura no solo entretiene como fue hoy, pero sin duda hace crecer a las personas, sin duda educa y sin duda une a las comunidades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!